Muy buenas tardes, soy el señor José Luis Flores Pacífico de la zona 4B, de la lista número 1, vicepresidente. Esperemos a todos los vecinos de la zona que el día 27, esperamos de 4 a 6 de la tarde, cumplan con ir todos para organizarnos mejor y presentar más seguridad a la zona de Miraflores. Muy buenas tardes, soy el señor Walter Cáceres Miranda, postulo para la presidencia de la zona 4A. Invito a todos mis vecinos a participar el día 27 de las elecciones de delegados con la participación de la OMP. A todos los residentes de la zona 4A, les invito en forma voluntaria a su participación.